El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entregará en un ratito nada más el Premio Nacional de Innovación. Y con más información al respecto de este tema, es que nos convoca Roberto Riolfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Y a los televidentes, por supuesto, nos encontramos aquí en el Movie Center del Montevideo Shopping, a las puertas de, justamente, esta gran sala, porque aquí se va, justamente, a llevar a cabo una nueva edición de los premios NOVA, que auspicia, que está detrás de esto, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Justamente va a estar asistiendo, Rosario, como tú bien lo decías, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En minutos no más, está previsto que a las 19.30 comience entonces esta ceremonia, faltan minutos. Gracias a las nominaciones, más de 100 referentes en innovación, un comité especializado seleccionó los proyectos más innovadores para este 2021. Vamos a dar a conocer, son por lo menos cuatro categorías. Categoría de emprendimientos, quienes están nominados para esta categoría son las empresas Avia, Entería y Sedorina. Categoría de Empresas, Arabanias, Azucarlito y Verde Agua Hidroponia. Categoría de Impacto Social, Biofuego, Plan Saibal y Redalco. Y en la categoría NOVA Juniors, la escuela número 339, la escuela Roma, la escuela número 88, Alfred Nobel y el Liceo número 2 de Artigas. Así que, bueno, está todo pronto aquí. Hace un ratito no más había muchos alumnos liciales y escolares, pero los hicieron pasar justamente a la sala, porque minutos no más entonces estará llegando el presidente de la República. Está toda la seguridad, la vanguardia, que siempre generalmente vienen antes de que llegue el presidente de la República. Nos avisaron de antemano que el presidente no va a dar declaraciones de ninguna índole. Veremos qué sucede, entonces cuando termine tal vez tengamos la palabra del presidente o antes de que entre, veremos. Parece difícil porque, bueno, no se lo ve llegar. Estamos ya, faltan minutos nada más para las 19 y 30 horas. Generalmente él no llega tarde a los eventos. Veremos si tenemos la posibilidad de tener la palabra antes de que entre aquí a mi izquierda, a la sala del Movie Center, aquí en el Montevideo Shopping. Adelante ustedes en Estudios. Adelante ustedes en Estudios.